El candidato a diputado por el Partido Nacional en Florida, Mario La Pasta, declaró ante el fiscal de décimo turno, Gilberto Rodríguez, al ser denunciado penalmente por el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. El nacionalista había escrito en Facebook que Leal mentía y no era sociólogo. Acá hubo varias publicaciones en las redes que fueron ofensivas, gratuitamente ofensivas. Tildando de usurpación de títulos a alguien que es un reconocido profesional, que tiene una trayectoria, que tiene estudios de posgrado. Y en definitiva hay una denuncia por difamación que en su momento se hizo. Y eso es lo que se está investigando acá en la fiscalía. ¿El indagado qué declaró, digamos, al respecto? Bueno, el indagado da... Uno de ellos da una versión sobre esta denuncia. La fiscalía reconoce que se equivocó y que está dispuesto a retractarse, pero por lo menos en lo que manifestó en la fiscalía no es suficiente para todavía dar por concluido el tema. La Pasta y Raúl Pereira, que aún no declaró, pidieron disculpas en Facebook. La defensa de Leal pide que las mismas sean públicas. Nosotros estamos planteando unas disculpas que tengan un efecto similar al que tuvo la publicación. Porque hoy día con el uso de las redes, cuando se publica algo, en este caso una de las publicaciones tuvo más de 3.000 compartidas y otra fue compartida a redes sociales, de medios de comunicación, de periodistas. El efecto que generó eso es enormemente superior al de sacar luego una aclaración en la red social.